Y me dijo que se había enamorado de otra. No llores. Alberto no es el único hombre en el mundo. Para mí sí, Cristina. Tú no querías a Alberto. Despreciabas a su mamá. Y la sigo despreciando. Pero yo estoy dispuesta a soportarla con tal de no perderlo a él. ¿Ya lo perdiste? No. No, tú no sabes. No te imaginas cuánto me quiere. Jamás va a poder sentir por nadie lo que siente por mí. Si es cierto que anda con otra, la va a dejar. Pero yo tengo que averiguar quién es esa desdichada. Y tú me vas a ayudar, ¿verdad? Sí, Amelia. Esa desdichada soy yo. Oye, como broma me parece de muy mal gusto. Ojalá fuera una broma. Perdóname, Amelia. Te juro por lo más sagrado que nunca quise traicionarme. Es hipócrita. No quisiste traicionarme y me estás diciendo que mi novio, el hombre de mi vida, se enamoró de ti. Ninguno de los dos lo buscó. Yo lo quise desde el primer momento que lo vi, pero te juro por Dios que jamás quise, ni dije nada para traerlo. Déjate de juramentos, Cristina. ¿Desde cuándo dura esto? Cuando le llevé tu primera carta, él estaba muy triste, muy decepcionado. Y por supuesto que le ofreciste que lo ibas a consolar, ¿verdad? No lo hice. Pero él fue el que me dijo. Ahórrame los detalles. ¿Es que no te da vergüenza? ¿Qué clase de amiga eres? La que te quiere, la que te ha querido siempre. Además de mentiros, eres una cínica. Por favor, Amelia, no me insultes. No seas injusta. Yo no busqué esto. Traté de evitarlo por todos los medios. Fuiste tú quien dejó a Alberto. Él me lo dijo. Qué par de embusteros son los dos. Yo no lo dejé. Yo estaba dispuesta a casarme con él. Bajo condiciones inaceptables para cualquier hombre digno. Ya veo. Eso le dijiste para convencerlo de que tú eras la que le convenía, ¿verdad? Por supuesto que no. Ninguna necesidad tengo de mentir ni de recurrir a intrigas para que me quieran. ¿De verdad es que te quiere? Se cerró a ti como un clavo ardiendo. Pero oye bien lo que te digo. Yo no tengo más que mover mi dedo así para que él vuelva aquí, a mi lado. Esta escena es denigrante para ti, para mí, para nuestra amistad. Descarada. ¿Cómo te atreves a pronunciar esa palabra? ¿Cómo hablas de amistad tú? Que no eres más tú una mala amiga. Amelia, por favor. Qué bien me engañaste estos años, ¿eh? Yo confía en ti y te lo contaba todo. Cuando tú lo único que querías era quitarme el novio. No te quité nada. Ya habían terminado cuando él me habló de amor. ¿Amor? Deja de soñar, Cristina. Él me quiere nada más a mí. Y te lo voy a demostrar muy pronto. Te apuesto lo que quieras a que yo te lo gano en cualquier terreno. Ay, esto no es una competencia ni un juego de azar. Yo ni siquiera le he correspondido. Le pedí que esperáramos a tu regreso para decirte lo que pasaba. Gracias. Eres muy noble. Es la verdad. Yo no quería. Bueno, no quiero hacerte daño. Y no me lo vas a hacer, fíjate. Porque yo soy muchísimo más fuerte que tú. Es cierto, Amelia. Pero Alberto me quiere ahora a mí. Y a mí no me importa que su madre sea negra. Entonces esa fue otra arma de la que usaste para embaucar. Eres muy astuta, Cristina. Le diste por la chifladura de su amor filial. Todo lo que he dicho, todo lo que siento es sincero. Eso cuéntaselo a quien no te conozca como te conozco ahorita yo. Por lo que más quieras, Amelia. No nos separemos así. No, no. Fíjate que así no. Las cosas no son tan fáciles, Cristina. Y tú no esperas que yo te deje el campo libre. Eso lo hice antes porque yo confiaba en ti. Pero ahora estoy con los ojos muy abiertos y las uñas muy bien afiladas. Cuídate, Cristina. ¿De ti? ¿De ti que eres mi mejor amiga? De mí, que ahorita soy tu peor enemiga. Puede ser que te retiendas hasta de haber nacido. ¿Y en cuanto sabe que Alberto te quiere? Ya verás. Ya verás con quién de las dos se queda.